Bienvenidos a los tutoriales de VDMRR En esta ocasión en nuestros tutoriales de Adobe Photoshop Vamos a crear una especie de avatar de muñeco de nieve estilo grunge Como el que podemos ver aquí en la pantalla Como ven está medio chistoso Y bueno, es un poco saliéndose de lo clásico del típico muñequito Lo que podemos ver es que le aplique una textura Y bueno, son formas muy sencillas y fáciles Que podemos recrear en unos cuantos minutos Entonces vamos a eliminar todo Voy a poner esto en blanco para empezar desde cero Entonces lo que tenemos, bueno este lincio es de 500x500 píxeles Lo que vamos a hacer va a ser primero obviamente el fondo Necesitamos un color Vamos a escoger un degradado Este Necesitamos un color azul Oscuro y uno claro Entonces Empezamos por eso Pueden ser cualquier tipo de tono Realmente no No estoy dando así como que una preferencia Pueden copiar el código si quieren Este es el otro Este es un tipo degradado Y lo único que tenemos que hacer es un simple degradado Así El otro lado está bien Así Creamos una nueva capa En donde vamos a empezar a crear nuestro muñequito de nieve Entonces seleccionamos la herramienta de selección elíptica Y presionando la tecla shift Vamos a arrastrar para crear un círculo De preferencia que esté grande Lo vamos a hacer chiquito de todas formas Vamos a escoger un color blanco para rellenar Y presionamos shift más F5 para rellenarlo Foreground color O color de enfrente Vamos a darle ok Ya tenemos nuestra primera bola de nieve Que aún no aparece nada Vamos a Aquí nos vamos a colocar sobre nuestra capa del círculo blanco Y presionando la tecla control Vamos a darle click En la miniatura de nuestra capa Vamos a crear una nueva capa Aquí Y a esta la vamos a rellenar de negro Igual Presionamos la tecla shift más F5 Y rellenamos de negro Ahora Sin eliminar la selección Vamos a ir a filtro Ruido Añadir ruido Add noise Tenemos aquí un valor gaussiano monocromático Con una cantidad de 21.27% Le vamos a dar ok Y lo que vamos a hacer con este ruido negro Es vamos a esferizarlo Vamos a ir a nuestros filtros Distorsionar Esferasize O esferize O esferizar Y bueno vamos a darle el 100% Lo que va a hacer este filtro es que Va a hacer un poco redondeado nuestro ruido Para que también el efecto haga que nuestra bola de nieve Se vea un poco más Redonda Vamos a darle Vamos a darle entonces Screen Vamos a cambiar su modo de capa Y bueno ahorita no se ve nada Lo que me faltó es que Vamos a seleccionar ahora nuestra capa del círculo Vamos a seleccionarla Y Tomando nuestra herramienta de degradado Vamos a darle click Lo que necesitamos son Dos blancos Para darle la textura de nieve Dos blancos Y vamos a darle click acá Vamos a arrastrar acá Y necesitamos un gris Como este E777 Vamos a darle ok Lo que vamos a hacer es que vamos A crear Un degradado Más o menos así Creo que necesitamos Un gris un poco más oscuro BD 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 Color hexadecimal Listo Ya tenemos nuestra bola de nieve Para crear nuestro muñequito Si se pueden Fijar Tiene una consistencia Un poco cuadrada A pesar de que nuestro degradado Era lineal Por el ruido Y el filtro de esferizar Que le añadimos Toma una textura Un poco de redondez Entonces vamos a seleccionar Nuestras dos capas Con la tecla shift Y las vamos a encadenar Para poder moverla Ya tenemos Nuestra base Ahora seleccionadas Estas dos capas Vamos a arrastrarlas Hasta acá Para crear Una copia Y esta nos va a servir Para hacer La cabeza De nuestro muñeco De nieve Así La ponemos aquí Y listo Ahora Vamos a empezar Haciéndole la cara Vamos a hacer Un zoom Vamos a crear Una nueva capa Con nuestra herramienta Selección Igual Presionando la tecla Shift Vamos a hacer Un pequeño círculo Y lo vamos a rellenar Shift Más F5 Aquí tenemos Un ojo Ahora Vamos a crear Una nueva capa Y vamos a crear Otro ojo Pero un poco más grande Igual Rellenamos Y ya tenemos Nuestros ojos De nuestro muñequito Vamos a seguir Ahora Con Lo que sería La nariz O la boca Para eso Vamos a crear Otro círculo Más grande Bueno Intermedio Entre los dos Vamos a rellenar De negro Y para hacerle Una punta Eligiendo Nuestra herramienta De pluma Vamos a darle Un clic Aquí Aquí Y otro Un poco en medio Ahí está Nos salimos Un poco Y para que se vea Más el efecto Arrastramos Hacia abajo Ahí está Subimos Un poco Otro Listo Y ya tenemos Lo que sería El piquito Para unir Para unir Estas dos Seleccionamos Con shift Las dos Vamos a ir Aquí a nuestro Menú Merge layer O combinar Capas Y ya tenemos Listo La estructura Básica De nuestro Muñequito De nieve Vamos a aplicarle Un poco de color Vamos a darle Doble clic Para aplicarle Un estilo De capa En gradiente Vamos a escoger Necesitamos Un naranja Este BF661D Y en el modo Claro Igual Necesitamos Un naranja Pero mucho más Claro Ahí está FFAD2D Ahora vamos a mover Nuestro ángulo A 180 Si recorremos La escala Hasta 134 Vamos a darle OK Ya tenemos La figura básica De nuestro muñequito Vamos a darle Un poco de sombra Entonces vamos a darle Doble clic A nuestro primer ojo En Drop Shadow Vamos a quitarle El tamaño A 0 Y la distancia Se la vamos a dejar En 2 Vamos a bajarle La opacidad A 22 Vamos a darle OK Y para Bueno Vamos a darle aquí Clic derecho Copiar estilo Y se lo vamos a pegar En el otro ojo Es este Ahí está Ya nos falta Darle un poco de sombra A nuestro piquito Vamos a crear Una nueva capa Debajo de Nuestra capa Del pico Y con nuestra herramienta Como podemos ver Le fije la orientación De la sombra Un poco a la derecha En la parte inferior Entonces Basta con crear Una simulación De piquito Aquí Y rellenarla Con negro Cambiamos Igual Bueno Este Aquí sea 30 30 Y 1 30 Y a este Si le vamos a dar Un poco de Difuminado Vamos a ir a Filtros Blur Gaussian Blur Filtro Gaussiano Desenfoque Vamos aquí 1.7 Y ya tenemos A nuestro muñequito Ahora Yo le agregué Una pequeña Manta Una bufanda Entonces Creemos una nueva capa Arriba De nuestra Capa del cuerpo Con nuestra herramienta De pluma Vamos a darle 4 clics 1 2 3 4 Y unimos Ahora vamos a Moldearla Con nuestra Herramienta De selección Vamos a Darle clic Derecho Aquí Vamos a Añadir Un nuevo Punto Y lo vamos A engrosar Igual Aquí Para darle La sensación De que está Grocecita La bufanda Vamos a darle Aquí un Anchor Bajamos Ahí Bueno Donde Queda Aquí Está Bueno Este Ahí Está Mejor Este Lo bajo Y el Otro Lo subo Ok Así Quedó Y Vamos a Añadirle Otro Más Abajo Entonces Nada Añadimos Aquí Un punto Acá Acá Y listo Unimos Igual Engrosamos Aquí Para que Se note El Efecto Y Aquí Podemos Sumirle Un poco Ahora Falta Cambiarle El color Empecemos Por el De Arriba Me Gusta Este Color C22 B 2 B Y El De Abajo Escogemos El mismo Pero Un poco Más Oscuro Listo Y Ya Tendríamos A nuestro Muñequito Falta Agregarle Un poco De Sombra Seleccionamos Nuestra capa De la Bufanda Y Arriba Vamos a Escoger Nuestra herramienta De Pincel Y Vamos a Darle Una Pequeña Abrochada Así Vamos a Bajarle La Opacidad 50 Vamos a Ver Y Vamos a Aplicarle Un Filtro Gaussiano Ahí está Con 2.5 Para que se vea El efecto De que La bola de nieve Está sobre La bufanda Y Otro más Debajo De las dos Bufandas Un poco Así En este Cruce Igual Podemos Presionar Control F Dejamos Ya La opacidad Y Ahí Tenemos A Nuestro Muñequito De nieve Faltaría Nada más Agregarle Lo que Serían Los copos Entonces Creamos Una nueva Capa Arriba De Nuestro Fondo Seleccionamos El color Blanco Y Vamos A Irnos Aquí Vamos A Nuestras Opciones Para Pinceles El Voy a Ponerle Un Espaciado Así De 485 Dinámica Bueno Este No es Tanto Igual Scattering Es el Que nos Importa Tengo Aquí Un 1000% 3 35% Entonces Lo que Resta Es Dejar Correr Nuestro Pincel Para Que Pinte Pequeñas Bolitas Aleatorias Y Como Tenemos Nuestro Filtro De Gaussiano Podemos Presionar Control F Para Desenfocarlas Volver A Pintar Control F De Esa Forma Ya Tenemos Nuestras Pequeñas Copos De Nieve Por Así Decirlo Y Lo Que Nos Faltaría Si No Me Equivoco Es La Textura Entonces Yo Busqué En Google Textura Grunge Por Ejemplo Esta Lo único Que Voy a Hacer Es Copiarla La Pego Hasta Arriba Porque Le voy a Aplicar El Efecto De La Textura Este A Todas Las Capas No Solo Al Fondo Y Bueno Nada Más Les Advierto Que La Textura Sale Muy Grande Entonces Yo Les Recomiendo Que La La Redimensionen Para Que Alcance Perfectamente En Nuestra Pequena Imagen Más Porque En sí Toda La Textura Está Bordeada En este Caso Con tonos Mucho Más Oscuros En las Esquinas Entonces Ese va a Hacer Un Efecto Que Va a Hacer Que Se Luzca Bien Ya Tenemos Bien Escalada La Imagen Entonces Ya Nos Falta Darle El Típico Overlay O Multiplicar Para Tener Listo Nuestro Avatar De Nuestro Muñeco De Nieve Espero Que Les Ha Gustado Este Tutorial Cualquier Duda No Duden En Dejarme Su Comentario Y Nos Vemos La Próxima